Me están corriendo los años, quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos, sin perderme en la bebida Cada quien lo hacía a su modo, yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo, de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero si dejar el mal Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida, y Él te la vuelve a quitar Por eso que en este mundo, es mejor no hablar de más Me gusta cantarle al pueblo, de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero si dejar el mal Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida, y Él te la vuelve a quitar Por eso que en este mundo, es mejor no hablar de más